El día sábado 12 efectivamente se desarrolla un foro en la provincia de Alto Amazonas denominado Yo Soy Alto Amazonense. Esto ha nacido a inquietud de muchos dirigentes, hay que reconocerlo. Y iniciativa ya de propiamente de la magma organización que el día sábado está convocando a muchos candidatos para comprometerse con la provincia de Alto Amazonas y ver de qué forma, cuál es el compromiso que van a tener estos candidatos de llegar a ser electos o congresistas los próximos cinco años. Ellos tienen que asumir un compromiso de trabajo, sobre todo en la provincia de Alto Amazonas. Bueno, ¿y quiénes son los candidatos que han confirmado su participación para este foro? Bueno, han confirmado algo de diez candidatos ya de la señora Keiko, el uno y el dos, de Acción Popular también, el señor Rocha, está confirmado también la señora Ruth y también la señora Kipa y otros candidatos que también están ya confirmados con su participación. Esperamos la presencia de los dirigentes el día sábado. El inicio sea de espacios de reconstrucción civil a partir de las ocho de la mañana. ¿La mayoría vienen de Iquitos o son de acá, de candidatos de Yurimaguas, que no se los conocen? También vienen de Iquitos, también son de Yurimaguas, también está confirmada la participación del señor Jorge Meléndez. El día sábado va a haber una concentración de candidatos, digamos así, Yurimaguas. Así que habrá que la población escucharlos y ustedes lo mueven con acción, ser los transmisores que tenemos entendido, ¿no? Que estarán llegando también con comunicación de diferentes partes de la región Loreta. ¿Cómo se ha elaborado en este caso la metodología, el rol de preguntas? ¿Quién va a ser el modulador de este evento? Mira, se está elaborando la temática del desarrollo del evento a cargo de profesionales que se están invitando también, dentro de ellos muchos profesionales conocidos de la ciudad de Yurimaguas y ex-dirigentes del Frente de Defensa también, en virtud de que con sus experiencias, sus conocimientos técnicos profesionales y dirigenciales también puedan ser ellos los portadores, cabezados por el Comité Directivo del Frente de Defensa, los portadores, ¿no? De la temática del desarrollo que se va a realizar el día sábado, que durará casi todo el día. Bueno, y para hacer este evento, señor, se necesita economía, logística. ¿Cómo van a poder solventar todos estos requerimientos? Sí, se está, mira, el Frente de Defensa tiene algunos ingresos de semanal que hace los aportes, eso es público, eso se sabe muy bien, la tesorera del Frente de Defensa tiene sus ingresos, así que de ahí se está financiando, y también no se está pidiendo, tengo entendido que se está pidiendo, hay empresas que también están llanos, se han consultado antes de iniciar la invitación, se pudieran apoyar también con algo, ¿no? Un refresco, algo, entonces, se está trabajando en ello, y esperemos que el día sábado haya una concurrencia mayoritaria de los dirigentes de Constitución Civil. ¿Y los candidatos solamente ponen su presencia y las preguntas que van a poder responder? Por supuesto, sus compromisos con el pueblo de Alto Amazonas, con Yurimaos específicamente, y que expongan, ¿no? ¿Cuál es su plan de trabajo como congresista los próximos cinco años? Gracias.